qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les vamos a explicar a cómo obtener 4000 horas de reproducción para monetizar lo que es su canal de youtube y para esto pues primordialmente deben de tener en cuenta lo de manipular el seo que es esto que ya les deben de haber visto en muchos canales que es lo de la una buena descripción un buen título y una buena imagen una buena portada para poder digamos captar la atención pero no solamente teniendo en cuenta eso van a poder crecer porque ustedes pueden tener digamos un buen seo una buena portada pero que su vídeo al entrar la persona entrar a verlo no lo reproduce el suficiente tiempo y esto hace que el algoritmo o la tecnología o lo que es en las neuronas artificiales que tiene youtube perdón no les va a recomendar el contenido a más personas o le va a ir mermando la disminuyendo perdón la cantidad de personas a las que les va recomendando su contenido dependiendo la interacción que estos tengan o lo que estos hagan después de entrar a ver el vídeo entonces lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta para poder llegar a obtener las 4000 horas de reproducción en youtube es crear contenido que retenga a la audiencia a las personas que entrenar su contenido si sigan o continúen mirándolo entonces para esto digamos tienen que tener una buena edición de vídeo entonces he visto que muchos me comentan que no saben editar vídeo o cosas así que tiene una edición muy sencilla entonces que deben de hacer fijarse o tener digamos más atención por ahora en dedicarle tiempo a aprender a editar vídeos o digamos tener un socio vídeo que edite vídeos y que sea un tema o que lo hagan de forma que el contenido sea llamativo por ejemplo tener una buena iluminación tener un buen audio todas esas cosas que digamos mantengan a la persona porque ustedes pueden tener un buen vídeo una buena calidad de vídeo pero un mal audio y eso es lo peor que puede tener un vídeo ya que es más pasable la calidad mala de un vídeo y que el audio sea bueno si la información es buena y digamos que interesante entonces usted lo va a aceptar más la calidad mala de un vídeo que el audio malo porque si usted ve el vídeo bien pero lo escucha mal se va a salir inmediatamente entonces todos esos pequeños factores afectan en lo que ustedes no puedan llegamos digamos llegar a lo que es las 4000 horas de reproducción entonces eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta lo principal es aprender a editar el contenido y hacer un contenido que si les esté gustando a las personas otra cosa que deben de tener en cuenta es ser creadores algo únicos o estarle aportando algo interesante o algo adicional a los contenidos que estén haciendo porque veo que muchos por ejemplo también buscan resaltar pero el contenido que están haciendo es replicando el mismo contenido de otros y se los voy a poner desde el punto de si ustedes se vieran la misma película todos los días y solamente le cambiar a los autores ya ustedes saliendo esa película igual no la reproducirían entonces eso es lo que yo como que ahora uno hace un contenido y otro entonces lo copia y otro lo copia el otro copia entonces lo que cambian son los personajes y la forma de narrarlo pero el cuento es el mismo entonces traten de hacer algo único algo diferente para que puedan tener como les digo visualización y que el contenido de ustedes sea llamativo porque si somos una copia quien va a querer ver a la copia y no va a ver el contenido original preferiblemente tomen esto como consejos entonces digamos que esto son factores que son a tener en cuenta o que deberían de tener en cuenta primordialmente para poder crecer en lo que es esta red social de youtube y también en cualquier red social de lo que es principalmente aprender a editar a retener a las personas con la edición y el contenido que estén haciendo como lo estén grabando como les menciono tener en cuenta todo esto de la iluminación de cómo lo graban y de que las personas si se digamos estén cómodos o si estén en el vídeo si se mantengan el máximo tiempo posible ya que si se mantienen más tiempo en su vídeo esto hace que el algoritmo lo siga recomendando entonces esto es lo que les va a hacer que crezcan en youtube ahora otra cosa es que ustedes ya digamos apartándonos de este paso de estos digamos puntos que deberían de tener en cuenta principalmente es lo que son las pantallas finales y las tarjetas que hagan contenido referente en lo que es todo esto de las real que tienen más alcance pero que las real que están creando sean real acordes a contenido que ya hayan creado por ejemplo si ustedes están creando un vídeo de las 4000 horas de reproducción pues para darles un ejemplo entonces subir un real que trate de las 4000 horas de reproducción en el cual ustedes digamos coloquen de pantalla final este vídeo o digamos que ahora ya la opción de colocar un vídeo que el vídeo allí en mención en el mismo real entonces utilizar todos estos factores que les dan más alcance para poder obtener más visualizaciones perdón entonces esto es lo que tienen que hacer de como les digo tener en cuenta de el seo pero también la edición de vídeo y esto de la pantalla final y las tarjetas que es como les mencionó ya para eso les voy a estar trayendo un vídeo de qué es eso y digamos cómo se aplica en un vídeo que esto prácticamente es para que al final del vídeo les aparezca y vídeos recomendados traten de hacer vídeos que traten de lo mismo por ejemplo que sean seguidillas de los de los mismos vídeos que el contenido sea relacionado que es lo que a veces digamos tiene más acogida porque si ustedes siguen así esas continuaciones eso hace que tengan más retención en la audiencia en su canal y esto le dan mejores impresiones al algoritmo entonces esto recomienda mucho más su contenido en esto les estaré trayendo un vídeo más explicado y digamos has editado en el cual les pueda enseñar cómo hacer esta función y cómo dirigir mejor su página o su contenido para poderlo distribuir bien bueno amigos entonces eso sería todo lo que les quería decir por ahora en este contenido en esto les estaré trayendo un vídeo más explicado